Pocas personas en Guernica no saben que esta fue la fábrica de armas Astra. Su deteriorado aspecto exterior aún nos lo recuerda. Y ese uso es algo que quedará en la memoria, porque a partir de verano las armas darán paso al arte. Este espacio se convertirá en una nueva fábrica de creación para artistas que tendrán un lugar donde dar rienda suelta a sus sentidos y habilidades. Es un sitio para los creadores no solo de Guernica, creemos que es un proyecto lo suficientemente potente como para que atraiga creadores de todo el contorno de Guernica. Y bueno, pues lo que estamos intentando es con intervenciones de bajo coste conseguir espacios en los que los creadores se sientan cómodos para hacer su trabajo, para formarse, conocerse, compartir sinergias. Y este proyecto es además un proyecto muy simbólico, como decía el alcalde, cambiamos las armas por la cultura. Ese va a ser un lugar que como veis espacialmente es muy adecuado para que se hagan múltiples actividades. Un espacio que en breve dará cabida a material, a diversos talleres culturales, creándose un nuevo área de creatividad y conocimiento.